Alexa es una joven muy linda de 36 años, la cual había tenido dos cirugías sin éxito, teniendo deformidades en la nariz, como una nariz muy corta, muy respingada, pinzamiento en la punta nasal, asimetría tanto de la punta como de las alas, la cual requirió una rinoplastia secundaria reconstructiva para corregir estos problemas. Hemos hecho una intervención quirúrgica con la técnica de alas de gaviota, la técnica de los nuevos domos, las cuales yo he publicado previamente, y logramos una nariz muy natural, que funciona perfectamente y estéticamente muy bien. Podemos observar, tanto de frente como de perfil, como es una nariz hermosa, muy natural, que no se nota que esté operada como se notaba antes con las cirugías previas. Gracias. Cuéntanos, Alexa, ¿cómo te sientes con esta cirugía? Bueno, totalmente satisfecha. Para mí ha sido una experiencia muy grata después de haber tenido dos cirugías anteriores y ver el resultado en tan poco tiempo. Lo pude ver inicialmente, terminamos, me recuperé de la cirugía y para mí ha sido un cambio total porque me sentía un poco complejada con el tema de la nariz porque tenía una punta bastante notoria y ahora nadie percibe que tengo una rinoplastia. Es muy importante que en ella no usamos cicatrices externas, o sea, no tiene ella ninguna cicatriz. Todo se hizo a través de la nariz, lo cual es muy importante en estas cirugías reconstructivas secundarias. Pues nos alegra muchísimo, Alexa, que estés tan linda, que estés tan contenta y que estés respirando tan bien y tan hermosa. También me agradó el tema de la recuperación porque la recuperación fue muy rápida, no tuve grandes moritones ni nada, ya yo tenía dos cirugías anteriores y las veces anteriores había quedado totalmente hinchada, demacrada, pero no. Esta vez fue unos leves morados, pero ya después, enseguida como a los cinco días, se desaparecieron. Seguí todas las indicaciones, me he cuidado muchísimo del sol, pero totalmente satisfecha de la experiencia para mí, ha sido maravillosa. Le recomiendo a todo el mundo que me encuentro y tiene problemas con el tema de la cirugía, al doctor, así que soy su fan número uno. Muy querida, Alexa, pues te agradecemos mucho este testimonio tan importante para las personas que han tenido algún problema en su cirugía de nariz. Bueno, elito, gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor.